Vivimos en un mundo de falsedad Óyeme Eiji, este siglo XX, que cada minuto que pasa, causa pánico en todas las razas Y cada segundo que va pasando, nos deja tremenda huella, men ¡Dímelo! Niño John, bien bebida, buscando planta, pues está pelado Buscando planta, buscando planta, cuídate del Niño John Niño John, bien bebida, usando planta, pues está pelado Con su pasito elegante, y su tumbao bien sabroso Niño John, bien bebida, buscando planta, pues está pelado En la esquina lo vi pasar, mirando de aquí pa' allá, camaral Niño John, bien bebida, buscando planta, pues está pelado Suéctate, cuídate, pa' que no te pase nada Y yo de los chicos malos, que vienen repartiendo palos, mamá ¡Que vienen! ¡Venos los chicos malos! ¡Y ahora vienen! ¡Miño John! ¡Rompiendo el fuego! ¡Ayer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!